Muy bien, Española formó con Guille Arcas, Martino Arce, Bracamonte Raca, Miñola, Acosta, Sarmiento Valle, Morelo y Bellolos, que ha elegido Claudio Pelea Andrada, su endelador, que allí vemos saliendo con la indumentaria gris. Ya había salido Rivadavia, dirigido por Marcelo Santónico, Berardo, Samuel Garis, Gudiño, Demarchi y Gocerino, Franco Rojas, Matías Rojas, Franco Rojas, Franco Santoni y Castro, Rodrigo Santoni y Franco Garis, los protagonistas presentados entonces para este encuentro que se jugó en Villanueva. Recordamos que el partido deportivo playosa y universitario lo dirigió Maxi Villanueva y en este encuentro estuvo Franco Rodríguez para tener en cuenta también los hábitos designados por la liga local. No ha tenido mucho, fue un partido con más errores que aciertos, el que estamos viendo en estos momentos, encuentros jugados en el Prado Español, en la jornada del sábado, del domingo, perdón, por la tarde, con sol, eso es lo que quería decir, y por momentos nublado, por momentos muy frío, por momentos con una temperatura agradable, obviamente a pesar de estar en invierno cuando se ponía más agradable con la salida del sol. Ahí vemos el viento también en el árbol que tenemos detrás de esta imagen donde Rodrigo Santoni termina conectándose y chocándose con Arce, el arquero de Española. Jugadas claras, creo que las tuvo más y mejores, más claras, más posibilidades el equipo local, por lo que hemos podido apreciar. Rivadavia le faltó la contundencia y el juego en la ofensiva que venía mostrando sobre todo al comienzo del campeonato y aquí se ha encontrado con un rival, Asociación Española, que ha intentado jugar a rastrón. Por debajo no encontró su juego definitivamente, ni uno ni otro, en la red terminó 0 a 0. Allí Matías Basis que manda el centro y el balón que se termina yendo del tiro de esquina hacia el otro sector. Algunas posibilidades que vamos a tener en este partido no son muy claras. Hay algunas que obviamente han lucido los arqueros, pero este empate con una jornada de lujos, con algunos caños que dejan también al paladar de quienes estaban como entrenadores. Claudio Pelé Andrada y Marcelo Santoni, dos jugadores que le gustaba tener el dominio de la pelota, pisarla, hacer jugadas bonitas, dejando mal parado a los rivales. Bueno, aquí quedan situaciones claras también de que... Miren este caño, si se llega a ver bien, un espectáculo. La jugada que se logra hacer y el caño frenándolo allí, entrando perfecto. Y aquí doble caño en la jugada. Queríamos mostrar también un poco el contexto de lo que ha dejado este partido muy cerrado, muy trabado, pero que ha tenido otras chances españolas. Le faltó contundencia a través también de la defensa y de este arquero Marcelo Berardo que se quedó con las grandes ocasiones del conjunto local. Rivadavia, que fue de menor a mayor, ha tenido más en el segundo tiempo posibilidades claras, pero no fueron muchas. De hecho, contadas con las manos, la más peligrosa del conjunto dirigido por Marcelo Santoni. Allí estaba un pelotazo largo que va a caer en destino de Asociación Española. Miren esta jugada, allí llega Matías Valls, se frena y la termina perdiendo. No se animó a pegarle con zurda o, mejor dicho, de primera. Tiro libre y se va allí con el centro casi, ¿no? Hacia las manos para que la pueda embolsar el arquero Marcelo Berardo que le ha faltado un poco más de ritmo a Rivadavia. Esta es una de las mejores que tiene en cuanto a la individualidad que mostró Rodrigo Santoni. Y allí viene el pase largo, cambiando de frente para el centro y se queda allí sin posibilidades de remate el conjunto visitante. Acá viene el centro. Centro pasado y se va pasado. No llega tampoco en el segundo palo Franco Rojas. Otra de las posibilidades para los gallegos. Allí se viene una de las jugadas más claras y pide mano. Pide el mano, se cubre. Hay mano pero se cubre, no es con intención. Allí estaba muy cerca el árbitro Franco Rodríguez. La mano existe, tapándose el rostro. Aunque podemos discutirla, ¿no? Queda la interpretación del árbitro. Lo que se pudo apreciar. Esta jugada es clarísima. Se va besando el palo derecho de Marcelo Berardo. Española que no podía profundizar en su juego. No podía sacar la diferencia. Lo estaba registrando. Lo estaba registrando en la tenencia de la pelota. Pero no lo podía hacer en el marcador aquí. Pelotazo largo. Después queda offside. Franco Garis. Y se diluye la jugada entonces. Otro centro que termina cruzando todo el arco. Se salvaba Española con los puños allí. La terminaba rechazando Arcas. Vuelve a tener contacto con la pelota. Miren esta jugada. Se termina chocando. Matías Valle con Franco Santoni. Y después la jugada que se diluye en la contra. Y vuelve las imágenes para la asistencia del hijo del entrenador, Marcelo Santoni. Pelotazo largo. Y se termina el primer tiempo. Donde lo encontramos mejor parado que una tenencia de la pelota española. Pero le faltó la contundencia. Estapa complementaria. Mueve las piezas de Darby Badabi de arranque. Con un error. En la salida. La pelota afuera. Esto es el partido. Ni más ni menos. Lo que se pudo apreciar en este comienzo de los cuartos de final. Algunos piden penal. No lo hay. Se termina cayendo el jugador del conjunto de Claudio Pele Andrada. Se viene la contra. A ver qué hace Rivadavia. De un sector al otro. Busca ahora por el medio. Tocando corto. Ahora lo hace en profundidad. Pero el pecho de Raca termina sacando la pelota. Centro de Valle. Cabezazo por arriba del travesaño. Acá va Arcas. Pelotazo largo. Atención a esta jugada. Gana bien porque se posiciona. Gana con el cuerpo. Mira la jugada individual que hace. Ole. Deja tres parados. Y después sale muy bien para atorar Marcelo Berardo. La posibilidad es que tenía Española. Tratando de llegar bien. Ante un equipo experimentado. Como lo es Rivadavia. Que viene de jugar finales. Con la presencia de Marcelo Santoni. Y con su anterior entrenador José Luis Dana. Y además de salir campeón el año pasado. Buena jugada individual. Y después excelente la tapada de Arcas. Para mandar la pelota al tiro de esquina. Se salvaba Española. Esta también es una jugada clara. Que termina en el centro. Y en primer palo. La termina bajando Berardo. Centro cabezazo. Y Berardo de nuevo. En lo aéreo. Quedándose con el Eferico. Tiro libre. Barrera de Rodrigo Santoni. Que no pudo levantar más la pelota. Cero a cero. Española arriba Davia. No se han sacado demasiadas diferencias. Aunque lo deja muy abierto. Y muy parejo. De cara a lo que va a ser. La revancha en Arroyo Cabral. Otra de las situaciones para Española. Excelente. Tapada abajo. Buen remate. Para que se luzca una vez más. Marcelo Berardo. El arquero. Cabralense. Y aquí con la muestra entonces. Del final. También una jugada importante. Importante. Por el lado de Santoni. Que metió un caño allí. Hace un lujo. Centro. Y por arriba del travesaño. Se va el cabezazo de Raca. Otra de las posibilidades para el verde. Vestido de negro. Esta oportunidad pide infracción. No la hay. Dice el árbitro principal. Termina saliendo ahora con la pelota en su dominio. Española. Pero se terminaron los segundos. 45 minutos. Se fue. Los primeros 90. Esta instancia de cuartos de final. Hemos repasado ya.